Este es el caminito para poder llegar a lo que es esta inmensa, inmensa, inmensa torre. Este es el caminito para poder llegar a lo que es esta inmensa. Este es el caminito para el sur, es el caminito para el sur, y la ciudad de Tijuana, México, y Baja, California. El caminito para el sur es SeaWorld's Aquática. El sur se encuentran a California Southern California en Aquática, un maravilloso, un maravilloso, un maravilloso. Vamos a hacer algunas compras, vamos de shopping para comprar souvenirs. Es una tienda que tiene todo para que la gente se pueda llevar un testimonio de la visita que hizo aquí a esta tierra. ¡Ah, está maravilloso! ¡Ah! 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 ¿Qué tal amigos de QTV? Estamos en el acuario de Sipo Viviendo con intensidad estos momentos En medio de las tortugas Los peces y mucho más Esto es QTV Regresamos después De que vivan La magia de los enemigos Mi nombre es Gerardo Yver Regresamos aquí Y check-a ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué?